Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero Pico y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ets on the bottom on my own! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas